Un día orando Le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barrio son Volve a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, haz como puedo ser Dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Quiero un paso nuevo, te voy a transformar Pero entendemos eso que voy a hacer llorar Y que es por el juego que ahora se pasa Quiero una sonrisa como tu papá Quiero una alabanza en el mal de tu quedar Quiero una confianza en la tempestad 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 Lo que différent Quiero una confianza en la tempestad Quiero una confianza en la tempestad Quiero con la bambisa el lugar de tu guerra Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas la vida a Perú Gracias por ver el video